Llegó el paquete de los guantes que habíamos comprado, vamos a ver que tenga todo lo que tenía que tener. Lo voy a abrir despacito porque ya me veo que no funciona como debería, lo tengo que devolver. Bueno, acá están, son los Mechanics Impact. Lindo guante. Así entro, ¿no? Parece que sí. Voy a probar mala merda. Está un poco grande, te diría. No, está bien. Son duros, más duros de lo que pensé. ¡Hala, me duela esto, doblé la mano! Justo te tengo jodida la muñeca. A ver si son fáciles de poner. Están lindos, che. Sí, no creo que dures mucho trabajando con esto. Haciendo trabajos sencillitos, ¿no? Acá está el tema para el corte. Se ven bien. Agarro una herramienta, más o menos, ¿eh? Yo no sé si es que me duele mucho la mano a mí, pero apenas la podés mover. Capaz que se ablandarán después con el tiempo. Son duros, ¿eh? Agarro una herramienta, no tenés demasiada sensibilidad. ¿O me van grande? No, no me van grande. Bueno, son para trabajos más duros, ¿no? No, más bruscos. A ver si puedo cerrar esto de una mano. No, olvídate. Bueno. Vamos a probar el tema del corte de la mano. ¿Qué puedo traer? Bueno, el desayuno. Vamos a meterle una. Acá tiene un colchado importante, ¿eh? Ah, primero vamos a ver el tema de la famosa etiqueta del orto. Acá dice 4544. Está. Recuerden la imagen que habíamos visto sobre la nomenclatura del EN388 del 2016. Donde lo que nos marcaba esto era una nomenclatura donde el primer número decía el tipo de oración que soporta. El segundo número era el tipo de corte con el test viejo que soportaba. El tipo de corte. El número 3, el número que soportaba sobre rasgado resistencia. La nomenclatura número 4, que era el tipo de punzón que podía aguantar. Y que gracias a este código, en el 2016 se agregaron las dos últimas letras. La primera letra, que era para el nuevo test de filo flotante que soportaba. Y era de la A a la F. Esta, no me acuerdo cuál tiene ahora, nos fijamos en el video. Y la última letra era para la prueba de resistencia al impacto. Que era de F si fallaba, P de PAS por si pasaba. Y X por si no fue testeado. Estos mechanics no tienen estas dos últimas, o sea, no tiene el código de 2016. Pero los 4 que sí tiene, eran 4, 5, 4, 4 creo que era. Así que recuerden este código cada vez que vayan a comprar un guantecito. Bueno, vamos a hacer la prueba de cortes. Para eso vamos a traer una bananita, la merienda. Vamos a introducirla. Vamos a intentar no romper nada, para poder comerla después. Vamos a usar estas navajas. Esta es una CAT, que cortar corta, vamos a hacer una demostración. Tiene filo. Buen filo, corta bien. Vamos a usar una SPYDERCO. También corta. Así que le vamos a dar a la mano. Fuerte. Casi corto el cuero, y casi lo corto de vuelta. Y otra vez, y por Cristo, estoy dando duro. Si lo hubiese pasado a un papel, ya lo corto. Este es lo mismo. Recuerden que tenemos una banana adentro. Yo iba a poner salchicha para tener que abrir todo el paquete, no tenía ganas. O sea, como es la banana, la vemos, y no tiene absolutamente nada. Nada más que algún machucón por el golpe de la navaja. Pero ningún, ningún corte. Así que, son guantes que protegen contra corte en su máximo nivel. Vamos a hacer lo propio ahora, como corresponde, si creemos en el producto que compramos, con nuestra propia mano. Ahora me corto y vamos todos al hospital en un vivo de YouTube. Esta parte me da un poco más de cagazo, porque es más suavecita, pero tampoco corta. Me lo estoy dando duro. A ese casi me da un infarto. Dedos, manos, todo. No corta nada. ¡Ay, sí me llego a cortar los dedos! ¡Qué miedo esto, por Dios! Pero nada, no corta nada. Mostramos la cámara. Las manos, me olvido mostrarla, pero no, confíen en mí que tengo todo lo veo. Vamos a mostrar de cerca el guante, porque hace unos pequeños microcortes, pero que ni traspasa. Pero recuerden que le di como 15 tajazos y no pasó nada. Un despeluche mínimo, con semejante filo de temer como son de estas dos navajas. Así que, para mí es un producto perfecto, que es buena compra. Recuerden que lo compré a mitad de precio. Había una oferta. Los pienso usar para trabajos de la casa, trabajos manuales fuertes. Recuerden que son un poco duros, como para hacer trabajos muy finos. Pero cuando tengo que hacer algún trabajo un poco más rudo, lo voy a usar, porque los guantes la verdad que se lo aguantan. En la parte engomada no me voy a dar un martillazo en los dedos, porque seguramente me va a doler, pero es por si te cae una viga o algo en la mano. Te va a aguantar el golpe, no va a permitir. Sí, te vas a aplastar la mano, pero el golpe no lo vas a sentir mucho. Así que, bueno, esta fue la review del guante. Para trabajos un poco más pesados. Para estar un poco más resguardados. Como, por ejemplo, cuando hice el test del rope cristal, me hubiese gustado tener estos guantes. En vez de los guantes de cuerina, que esos se cortan todos, hubiese tenido estos. Pero bueno, llegaron más tarde. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, denle un like. Y gracias por estar. Recuerden, hagamos de este mundo algo mejor de lo que encontramos. Gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.